En este caso, el hombre es un enemigo que se ha convertido en la asamblea. Hoy es el enemigo que nos ha convertido en una violencia, y hoy está el enemigo de la gente. Yo traigo mi mechuchuch mis, que hoy yo aquí en vecindad, y chiva hebchow tuyo, en hebchow mi mechchchow, ya listachow, achechchow, pittichchow, unintachow, nenechow, walshiwe que vay a mis tun ti, ha, walshiwe que vay teigas, aska chamlider, jete pchow te hal ni, ya lo unchan paye, eh, buenos días aiche masanil, chow, ha, kopo, achech kopo unint, chikai, pittichunin, buenos días aiche masanil, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, si, chiam choutula, si, chen chunnen, ok, ti, yutola, hay un co enemigo hay un ancusol, ah, aska bai kubesindadila, hay un enemigo, chayi, un mi mechchuch mis, chunchipte la yuj, kok tak yoche chunchila hay truyuj, entonces, okuna, el techuno, kuna balcetwe, bachute, porque, todo está acostumbrado, un kamis kushol, paltanani, hay un mi mechuchuch mis, chik, kunaan kushol, kubesindadila, vayko, komole dati, y yo, wale, loko, saim modo, chikijun el, kunaan kushol, kajapkale, masanil, ha, kajapkale, hay un no chou, jena, no kam, ajabinabal, talakushan, chik, walto, hakwetiban, terren waj, kuk alohunog mimech labach, jen hun mistunti, terren waj, kuk alohunog mimech kaskabel, jen hun mistunti, kaktu, eh, yet chikitsun tekba kukatan, hortaxa, og bilo, ha, saulabibili, hortaxa ke alan hay kukatan, a kuhitsun elko babaitula, ya lo masinon choussin, bueno, buena idea, ya, excelente idea, aplauso sinomastil, ha, una idea, ti, mamintou, a kawalwaj, ha, kuk alohunog mimech labach, kuk alohunog mimech kaskabel, jen hun mistunti, kuk aloh, kaktu, jetz chikitsun tekba kukatan, hortaxa ke tol, aine kap kukatan, akkogeltu, kaktu maschonchila yuk, bueno, pues, yunog apshinshi, tosha, alahwi, kumbu alba ebdu, alahwi, reuño ebdu, hal, nimmal ilcha soluciones, ya, ta, kunza, no, icham tan choumasto, aine kapal, saise oanog, chichalop tan en sat, chichalop tan en koolom chilinen, ven, esbustak, es wana chou, ha, manchavadu lokuna, balnaktisyakayon, manchavadu lok palta, oce chingalne pasa es, makpachel dispuesto, tok alohunogun labajinu, mistunti, ha, El lugar dispuesto es inmediato, no sin lugar a la familia. Esto es lo contrario, a la ciudad que pese al mismo tiempo, vamos a comprar la madre de los que reconozcan. Antes de que no vese a la familia, no le creerá nada más. Antes de que no vese a la familia, no es así. Pero los niños son muchos niños, y ellos son muchos niños. Como pueden exponerles en la vida y en la familia. No, pero no es una actividad. Ellos son los algunos, aunque no es un alájono o el alájono. Y ellos son los niños, y ellos son los niños. La verdad es que se hacen los niños. Nosotros estamos en el mundo, y estamos en la comunidad y en la nación, en el país, en la vecindad. Hay muy buenas ideas, hay ideas enormes. dar ideas bonitas es muy bueno pero ejecutarlas es de valientes